¡Ey! ¿Qué? ¡Paso, chabelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de DS11 Estamos aquí con el segundo episodio, ese que debería haber subido hace ya bastante tiempo Y... nada, vais a tener un episodio de hoy, otro fin de semana La semana que viene tendréis otro, entre semana Y otro fin de semana con el que acabaremos de formar el equipo, ¿vale? Ehm... lógicamente el tipo que no ha tenido la capturadora Pues yo no he podido subir vídeos de esta serie Ni de nada Y... nada, volvemos ahora con el segundo episodio que tengo ya grabado desde hace tiempo Pero que... me quedaba darle un último... un último retoque En fin Que... que nada, que poco más que comentar Tenéis aquí la plantilla, que es la misma Que era el primer episodio, pero con las incorporaciones de Nani y Carlos Vela en los extremos Ehm... creo que quedó empate la votación o algo así Y al final yo cogí a estos dos, ¿no? Por cambiar un poco, porque ya Orellana no había visto la otra banda Y Gaitán siendo zurdo... creo que es zurdo, ¿no? Si creo que va a ir tan zurdo, no lo sé No me convencía demasiado Así que nada, Nani y Vela son los que he puesto y con los que he jugado Tengo que decir también que no vais a poder ver la cámara porque... Es la segunda vez que he grabado este vídeo, ¿vale? He grabado antes y se me ha olvidado configurar el audio, ¿vale? Se me ha olvidado configurar el audio y está sin audio Así que lo voy a volver a grabar Ya sabiendo que no puedo poner la cámara porque va muy labiado, ¿vale? Con la cámara no va bien Así que nada, vamos a... vamos a por el primer partido Pues bueno, el primer partido, como estáis viendo aquí Ehm... no lo pude grabar con la capturadora, ¿vale? La capturadora ya estaba en las últimas Y no me grabó el partido de primeras Pero sí que me permitió grabar un pequeño resumen después, ¿no? Ahí estáis viendo que marcabas azadores de penalti Y bueno, el resultado lo habéis visto ya, es un 7-2 Eh... marca Morata Y... vais a ver un resumen un poco raro, ¿no? Porque... está el resumen este del partido, ¿no? Y después vamos a ir viendo las ocasiones uno a uno Eh... bueno, los goles, no hay que nada Eh... pero no los vamos a ver todos porque... Eh... en lo de las mejores jugadas del final del partido No ponen todos los goles Me sorprende Pero no los ponen No están todos, están la mayoría Pero no todos En fin, marcabas ahí Felipe Gutiérrez Como habéis visto el resultado, pues ya Sabéis que tengo una diferencia de goles de 5, ¿no? Ya realmente Como que el partido de vuelta da igual Es que... da absolutamente igual, ¿no? No voy a perder por más de dos goles Y... Bueno, ahora veremos el partido de vuelta Y... pero antes vamos a terminar de ver los goles estos Que... que esto de resumen no los voy a comentar Pero ahora... cuando empecemos a ver... Cuando empecemos a ver jugada, jugada, sí Ahí veis a Morata que marcaba un gol Y si no me equivoco queda solo un gol más Sí, este es el séptimo Que tiraba a Morata, rebotaba en el defensa De que haya el reboto a Morata Y lo metía para adentro Vamos a ver ahora las jugadas Eh... Una a una Eh... Bastante, bastante dudoso Bastante dudoso Pero bueno Ahí veis Morata que se va de uno Se va de otro Morata Morata Madre mía que gol de Morata Ese gol es espectacular Es de los mejores goles que marcado yo nunca en Cifra, tío A lo mejor estoy exagerando un poco Pero es un muy buen gol de Morata Ahí balón a la contra para Nani Con el 2-2 Que iba a meter el tercero Eh... A la salida del portero No es que... No entiendo por qué sacó al portero Eh... Tenía un gran hueco ahí en la defensa Tampoco entiendo por qué Pero bueno Ahí veis a Felipe Gutiérrez Que se iba de uno Se iba de otro Y la colocaba ahí Madre mía Felipe Gutiérrez Qué gran jugador Y qué partidazo hizo Marcaba el... El 4-2 creo que era Sí Ahí veis a ver Que se va de uno Lo pone para el medio ¿Quién está ahí? Felipe Gutiérrez de nuevo Para marcar el quinto y su segundo gol Felipe Gutiérrez Bueno, lo habéis visto Que era el gol suyo Pero vaya Gran jugador Felipe Gutiérrez, eh Ahí tocaba Felipe Gutiérrez con Morata Morata se la devolvía Y Felipe de nuevo para Morata Que definía así delante del portero Van a marcar el sexto puede ser Creo que sí El sexto gol Y pues nada Vamos a ver ahora el último El último Ahí estaba con Nani en la banda La pongo con Nani para el medio Tira Morata Rebota en el defensa Le cae el paloma a Morata de nuevo Y fusila el portero 7-2 Acaba el partido De diferencia de goles de 5 Y... Pues... Prácticamente estaba el episodio hecho El rival que bueno Dos goles Cuatro tiros a puerta Uno de ellos Uno de ellos de penalti, ¿no? FIFA 17, ¿no? Para FIFA en general Porque... Es el efecto de handicap Lo que pasa es que a lo mejor Este año se nota mucho más Sobre todo en futsal En fin Ahí está viendo las estadísticas Y todo eso de... Con los jugadores Y nada Pues un partido bastante fácil Y que ganamos con comodidad A pesar de empezar prendiendo los cartes Nada más Nos vamos ahora con el segundo Bueno, pues aquí está el segundo rival Equipazo, ¿no? Lloris Cosien y Smalling Pogba Canté también por ahí Equipazo Tenía un equipazo de la Premier Ahí Veis a Nani Que hacía un par de... Un par de regates Un par de filigranos Y al final El tiro El tiro se iba a la grada Jugada ahí de Martial Creo que es con Sturridge Y se acaba a ser antes ¿No? Se acaba a ser antes bajo palos Nueva jugada Fran Merida con Morata Morata de nuevo para Fran Merida Fran Merida que... Tiraba y se le iba afuera Se le iba alto el tiro desde la frontal Y ahora cuidado al córner Saca ahí Despejo Saltan ahí los dos Llega Martial Despeja ahí de nuevo Le vuelve a caer el balón a Coscielny Coscielny que toca con Sané Que está solísimo Y marca gol En una posición en la que prácticamente No tenía altura FIFA 17 ¿No? FIFA FIFA ¿Esto es el FIFA? Esto es el FIFA Sané con su pierna mala Ojo Bueno Nueva jugada suya Iba a Martial ahí Intentaba agarrar yo ahí un poco Con Benjani Podría haber pintado a Penal Si Martial se tira Pero al final tiró Y se acaba a ser antes Para Rical Ahí me hace una falta clarísima Vela Estaba con Vela Me hace una falta clarísima Que no pita Y ojo porque Mirad la punta que me gusta Pega el balón largo ahí Sturridge Pasa La corta con la defensa Le vuelve a caer el balón a Sturridge Y te rebote Tiras a Né Y apuntas tanto marcarle Segundo off Yo no entiendo Yo no entiendo este partido No entiendo este juego Pero bueno Por suerte Solo perdíamos un gol Ahora vais a ver un poco estadísticas A lo mejor subete un poco A mí me dolió en ese momento Porque Es que me sentí totalmente impotente En el partido Porque No No tiré a puerta No tiré a puerta Tenía un equipo mucho mejor Que el mío La diferencia de equipo Era muy notable Y al final Se nos va Eso sí Me jodió Pues que Mi gol fuese Como fuese Y esa jugada También De Carlos Vela Que No sé A lo mejor Podríamos haber Ejido el empate Que ni sabe Pero bueno Acabo el partido 2-0 Perdimos Y Gracias a la diferencia De goles que tenemos De 5 Pues Desde el primer partido Quiero decir Conservamos una diferencia De goles de 4 5 y menos 1 Pues 4 No hay que ser muy listos Para hacer eso Así que nada Nos vamos a ir ahora A ver Que opciones tenemos Para el siguiente episodio Vale Pues para el siguiente episodio Vamos a cambiar Al portero Sí Sé que antes Ha dado un buen rendimiento Todo eso Pero prefiero tener un portero De garantía Vale Y además de ser antes Vamos a cambiar A uno de los centrales Vale Yo creo que cambiaré A Menjaki Seguramente ¿Qué opciones tenemos? Vale Pues yo tenía Cuando iba a subir este vídeo Tenía Dos opciones Las Ahora las he tenido Que modificar un poco La primera opción Es la de Oblak Y Godin Vale Oblak y Godin La pareja del Atlético de Madrid El mejor portero Por valoración De la liga Y Godin Pues uno de los mejores centrales Y la segunda opción Bueno realmente También he modificado Esta primera Mi primera opción Anterior Quiero decir Era Oblak Y Pepe No es el problema Que Pepe ha subido de precio Ya está por encima De 25.000 Que es el límite Que puse Y claro Lógicamente Ya no lo puedo Echar En la segunda opción Pues lógicamente Ya he quitado a Pepe Godin Lo he pasado a la primera opción Y en la segunda Vamos a tener Era Keylor Navas Junto con Piqué A Sí Porque él acaba de salir De la A Y a ver Si voy a fichar a Piqué Que es el siguiente mejor central Pues aquí estoy Aprovecho y fichar a la A Que no supera 25.000 monedas Ni mucho menos Y que bueno Pues será un poco mejor Que la carta Supongo En fin Ahí tenéis las dos opciones O Black y Godin La pareja del Atlético de Madrid Y Keylor Navas Con Piqué En la segunda opción El móvil que me suena Y nosotros Que vamos a dejar El episodio Ya por aquí Espero que os haya gustado Este segundo episodio Como he dicho al principio Tendréis un episodio Más este fin de semana La semana que viene Entre semana Tendréis otro Y el fin de semana que viene